La lanzaroteña Dacil García presentará este viernes 14 de junio en la Casa de la Cultura de la Villa de Teguise una exposición de pintura que lleva por título Los Fantasmas de Mis Traumas, basada en un cuento escrito por ella misma titulado Alicia la Esquizofrénica, Los Fantasmas de Mis Traumas, donde ahora a través de la pintura refleja sus miedos. Se llama Los Fantasmas de Mis Traumas y es una exposición que está basada en un cuento creado por mí que se llama Alicia la Esquizofrénica, Fantasmas de Mis Traumas. Es una historia totalmente personal en la que he tratado de mostrar mis inseguridades, mis miedos, mis fobias que me han acompañado a lo largo de mi vida, los he tratado de plasmar al papel. Se trata de un libro de autoayuda en el que se pretende mostrar una enseñanza o aprendizaje que permita superar las diferentes situaciones de la vida reflejadas metafóricamente como fobias y los dibujos están hechos con bolígrafos de diferentes grosores. Todos los que desean acudir a esta exposición podrán hacerlo a partir del 14 de junio en la Casa de la Cultura de la Villa hasta el 14 de julio.